¡Gracias! ¡Gracias! El motor de referencia se cambia para el objeto cultural ¡Regisa las superficies de control! ¡Todo bien! ¡Dosculpa, para no iniciar el diagnóstico! ¡Si! ¡Tro pérdite, que la visita se activa en el tráfico aéreo y escucha el control material! ¡Aún se va alterando el objeto se necesita delante de control del objeto! Jarvis, a ver, se tiene que correr antes de caer ¿Listo? En tres, dos, uno... ¡Gracias! ¡En ese momento! ¡Incírate! ¡Aground! Y si lo peleas molla, por terminando... dejaron en Colpaso Puce. Supongo que mi amor nunca fue una distracción o un pasatí Pero que abullo Podrán derrotarme en mi casa y todos mis grupos y juguetes Podrán ver lo que me puede quitar Yo soy Pará ¡Vuelta la plaza! ¡Vuelta la plaza! Ok Tienes que... Despeguense un poquito de aquí para que no ve más plaza en la zona ¡Vuelta la plaza! No, me han hecho muchos pasatiles que están mandando al zona ¡Alevió! ¡Ay, no, no! ¡Vuelta la plaza! ¡Vuelta la plaza! ¡Vuelta la plaza! Una pregunta que vamos a decir que hay acá ¿De qué está hecho ese tránsito? ¡No, no! 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 ¿De qué está hecho ese tránsito? La culpa video ¿Con qué tú pintaste este tránsito? Si tú lo recuerdo, Rins... ...el titán... ...el titán... ...el titán... ...el titán... ...el titán... ...el titán... ¡Los titán... ...el titán... La máscara tiene lo que se llama servomotor, funciona por sensores como de gueto. ¿Te grabas por mí? ¿Qué? ¡Mira! ¿Por qué te pones esto? 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 Mira lo que he dicho, por sensores de gueto, le llené a alguien que está llegando. No te pones esto. ¿Por qué? ¿Por qué te pones lo que te pones esto? ¡Mira la pena! ¡Mira la pena! ¡Mira la pena! ¿En serio? ¡No!